Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si viven en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Aquí estamos continuando con este viaje espectacular por medio de la Biblia, las fascinantes profecías del libro de Apocalipsis. Yo soy su compañero de viaje, Carlos Muñoz Acosta, y estaremos hoy continuando con una profecía maravillosa, fascinante, en cuanto a la nación de Israel. Quiero recordarles que cada programa tenemos una oferta especial y esta es la misma que el programa anterior, Israel Espiritual, porque estamos con esta temática. Aquí está la información que usted puede accesar para poder recibir ese material. Y si no estás viéndole este programa, quizás estás escuchando por radio, al final tendremos más información para usted accesar este contenido. En nuestro tema anterior estábamos estudiando la profecía de Daniel capítulo 9. Vimos y estudiamos anteriormente que comenzaron con el decreto en el libro de Esdras capítulo 7. Dice el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el año 457. Quiero que me acompañan. Vamos a regresar a Daniel capítulo 9. Y dice en Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos a dar un pequeño repaso. Dice, 70 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir a quién? Al santo de los santos. Así que ahí está la profecía. Dios extendiéndole el tiempo de probatorio a Israel. Pero luego la pregunta es, ¿cuándo comienza esa profecía? Versículo 25, Daniel 9, 25. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que aquí en pantalla vemos cómo el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén fue dado en el año 457. Esto siguiendo los cálculos del libro de Esdras capítulo 7, 7, cuando Artajerges da la orden. Luego 69 semanas, que son 483 años y los cálculos llegaron hasta el año 27, ano domani después de Cristo, en cuando Cristo es ungido el Mesías según Lucas capítulo 3, cuando fue el año 15 de Tiberio César, que es el mismo año 27 de la profecía y el mismo año en que Cristo entonces fue ungido en su bautismo, cuando el Padre se escuchó en el cielo diciendo, este es mi hijo amado, Cristo sale de las aguas bautismales y el Espíritu Santo en forma corporal desciende sobre Jesucristo. Ahí vemos las tres personas de la Deidad celebrando ese glorioso momento cuando el Salvador, el cumplimiento profético o la primera fase del cumplimiento profético de Génesis 3, 15, de que iba a enviar un nacimiento, Cristo cumple a cabalidad perfectamente cuando se cumplen las 69 semanas, 7 semanas y 62 y ahí comienza. Las 7 semanas fueron para redificar los muros de Jerusalén y luego 62 para la llegada de Cristo cuando es ungido como Mesías. Pero la pregunta que nos hicimos en el tema anterior fue, ¿acaso se acabó el tiempo de probatoria de la nación de Israel o todavía les queda todavía tiempo? Efectivamente, porque recuerden que son cuánto, son 70 semanas. Entonces, hemos hecho los cálculos hasta las 69, que son las 7 semanas, más las 62 semanas, que son 69 semanas, que cuando usted lo multiplica 69 por 7 le da 483 días, pero como estudiamos en el tema anterior, un día profético es equivalente a un año literal y noten cómo esto cuadra perfectamente este principio profético con el tiempo de la llegada de Cristo Jesús cuando es ungido. Pero, ¿significa entonces que nos falta qué cosa? Nos falta todavía una semana en la profecía. Y ya sabemos que una semana son 7 días y ya sabemos que el día profético es equivalente a un año. Por lo tanto, no son 7 días que le falta todavía a la nación de Israel, sino son cuántos? 7 años. Dios, aún después de haber enviado a Cristo, aún después de haber dado esa señal diciendo sobre quien descienda el Espíritu Santo, ese es el Mesías, aún así Dios todavía le estaba dando 7 años adicionales a la nación. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual los tenía, para ser heraldos, para ser los predicadores, los evangelistas del evangelio, del pacto eterno que Dios había hecho en Cristo Jesús, de prometer un Salvador, de prometer liberación a la raza humana por medio de Cristo Jesús. Así que todavía les quedaban una semana o 7 años más. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió en esa última semana o qué ocurrió profética o en esos últimos 7 años? Noten cómo dice Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, ¿más qué? Más no por sí mismo. 500 años antes de ocurrir, ya Dios estaba diciendo, miren, el Mesías llegara en esta fecha, en el 27, y en esa última semana, entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a morir y se iba a quitar su vida. Ahora, noten la profecía, un paralelismo hebreo, Daniel 9, 27, que dice, y por una semana, la última semana, confirmará el pacto con muchos, así que todavía había confirmación para Israel y para la humanidad. Y a la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. La última semana, el Mesías iba a morir, pero no por sí o no por sus pecados. Y segundo, ¿qué iba a ser cuando? A mitad de esa semana, cesarían los sacrificios y la ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedió en esa semana? ¿Qué sucedió en esos últimos 7 años? Primero vamos con la mitad de la semana, según está contemplada en Daniel 9, 27. ¿Cuál es la mitad de 7? La mitad de 7 son 3 y medio, 3 días y medio o 3 años y medio. Si Cristo fue bautizado en el otoño del año 27, vamos a sumarle los 3 años y medio. Tomamos los 3 años y se los sumamos al otoño del 27, y eso nos lleva al año 30 del 27. El año 30 del otoño, perdón. Ahora, sumemos los 6 meses o medio año, y eso nos lleva del otoño del año 27, del 30, ¿hasta qué cosa? Hasta la primavera del año 31. Y dice, a mitad de semana, cesarán los sacrificios y las ofrendas, y iba a ser qué cosa? Se le iba a quitar la vida al Mesías. ¿Y qué ocurrió, hermano, hermano? Efectivamente, en la primavera del año 31, ¿qué ocurrió? Cristo fue crucificado, como estaba contemplado 500 años antes. ¿Y qué dice Daniel 9, 26? Y se quitará la vida al Mesías, ¿más qué? Más no por sí. En otras palabras, Cristo no murió por sus pecados, porque él no pecó. Cristo murió por los pecados nuestros. ¿Amén? Cristo toma nuestro lugar, el justo, el santo. El que no pecó, toma nuestros pecados. ¿Y qué hace? Y nos imputa, nos imparte su justicia, su santidad. El que no merecía, recibió por nosotros, y nosotros que no merecíamos, recibimos lo de él. Eso se llama gracia. ¿Amén? Entonces, perfectamente cumplido al pie de la letra. ¿Y por qué decía la profecía de Daniel 9, 27, que iba a cesar los sacrificios y la ofrenda? Es bien sencillo, hermano y hermana. Cuando Cristo muere, dice en la Biblia que el velo fue rasgado de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde se llevaba a cabo, recuerden, en el santuario se explica el plan de reconciliación, ¿verdad? Es la obra de Dios, el servicio de Dios por restaurar a la humanidad, a su presencia. Cuando el velo se rasca, cuando Cristo muere a las mismas tres de la tarde, y ese cordero que iba a ser sacrificado, entonces huye, hermano y hermana, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Que está poniéndole fin a este sistema de sacrificios y de ofrendas terrenalmente hablando, porque todo eso era sombra o figuras de la salvación en Cristo Jesús, por medio de su ministerio como cordero, como sacerdote y como rey. Y por eso dice Daniel 9, 27, y a la mitad de la semana, ¿a la cesar qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué pararon a mitad de semana el sacrificio y la ofrenda? Es sencillo, hermano y hermana, porque Cristo es la ofrenda, porque Cristo es el sacerdote, porque Cristo es el sacrificio, porque Cristo es la representación de todo lo que está contemplado en el santuario terrenal, es una muestra, es una dramatización, es una ilustración, es una representación, o como se diría, es un tipo señalando y apuntando a Cristo, porque Él es el cumplimiento profético de todo lo que estaba contemplado en el santuario, que explica los pasos por el cual Dios reconcilia a la humanidad, en otras palabras, el que cumple y el que reconcilia a la humanidad con la divinidad es Cristo, en toda su obra, en toda su fase. Así que cuando Cristo muere, todo el cumplimiento, todos los señales y tipos y figuras que estaban representados en el santuario terrenal llegan a su fin. Por eso el velo se rasgó, Dios le estaba diciendo a la humanidad, a los judíos, ya este santuario ya cumplió su función, que era señalar la obra de Cristo, que era apuntar a Cristo, y llevarlo y mostrarlo a Él. Y por eso yo digo, gloria a Dios. Ahora le hago una pregunta. Cristo muere en la primavera del año 31, pero pregunta, ¿se le acabó el tiempo de probatoria a la nación de Israel? No, todavía no se le ha acabado su tiempo de probatoria a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque según la profecía de las 70 semanas, ya hemos estudiado las primeras 69 y ahora hasta estudiamos la mitad de la semana porque son tres años y medio en la profecía. Lo que significa es que aún a la nación de Israel le quedan cuánto tiempo. Todavía le quedan tres años y medio. ¿Para qué? Para cumplir la función, el llamado y la misión y el propósito con el que Dios lo había traído, que era traer al Mesías y exaltarlo al mundo y predicar el Evangelio. La pregunta es entonces, ¿qué ocurre al final de los tres años y medio que le queda del tiempo profético a la nación de Israel? Vamos a hacer los cálculos. ¿Cristo muere en qué? En la primavera del año 31, ¿verdad? A la mitad de la última semana, tres años y medio proféticos. Vamos a sumar los tres años y medio que faltan. Empecemos. Primavera del 31, vamos a sumarle los tres años. ¿Cuánto te da? Te da el año 34, la primavera del 34. Pero ahora le sumas el medio año de la mitad y eso te lleva de la primavera del 34 ¿a dónde? Al otoño del 34. Pregunta, ¿qué ocurrió en el otoño del 34, tres años y medio después para marcar el fin del tiempo de probatoria corporativo que tenía la nación de Israel para ser la nación que iba a exaltar y dar las noticias del Salvador al mundo? Pues hermano y hermana, el libro de Hechos capítulo 7 registra los acontecimientos del año 34 y es ¿cuándo qué? Cuando Esteban es apedreado. Cuando Esteban es apedreado en ese momento, entonces hermano y hermana, se cumple, termina. Vayan conmigo por favor al libro de Hechos capítulo 7. Vayan conmigo al libro de Hechos, no lo vamos a leer completo, pero le dejo este capítulo de tarea. Esteban toma en este capítulo y va como un abogado, parece que Esteban estudió leyes y él va dando la historia de Israel desde el comienzo y diciendo, miren la misericordia de Dios que ha tenido con ustedes desde el principio. Paciencia tras paciencia y ustedes siguen rebeldes y tercos y Dios más misericordia y misericordia. Profeta tras profeta tras profeta hasta que dice, envió a su propio hijo y aún a ese también lo mataron. Y noten cómo concluye en Hechos capítulo 7 el versículo número, un capítulo tremendo por favor, no se lo pierda. Noten lo que dice versículo número 51. Esteban es el primer profeta es el último profeta enviado a la nación de Israel y el primer mártir después de Cristo. Dice Hechos 7, versículo número 51. Duro de servicio, él está hablando a la nación de Israel, e incircuncisos de corazón. ¿Verdad? ¿Eran circuncidados literalmente? Sí, pero su corazón no había sido transformado, no había sido regenerado. Noten lo que dice. Vosotros resisten siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemado la venida del justo? Cristo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ustedes, versículo 54, escuche bien lo que dice aquí. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenían ira, odio contra Esteban y dice en el versículo número 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Dios, de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, aquí está la clave, versículo 57. Ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron contra él. En otras palabras, dijeron, no queremos escuchar este mensaje de reprensión, no queremos escuchar este mensaje de amortización y mataron a Esteban. Se taparon los oídos, significa no queremos saber sobre este Mesías, no queremos saber sobre este mensaje. Se cerraron los líderes religiosos, la nación cerró la puerta como corporación, no individualmente, y decía que, y apedrearon a Esteban y mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que, ¿qué hicieron con el último profeta enviado a la nación, el cuerpo de Israel, para anunciarle sobre la llegada y el cumplimiento profético de la promesa de Génesis 3.15 de recibir al Cristo? ¿Qué hicieron? Lo mataron, cerraron la puerta en ese momento. Ahora, es importante decir, cerraron la puerta como nación, como cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, entonces, todavía podía utilizarlos de manera individual, pero la nación que fue escogida para ser los heraldos de este mensaje, decidieron no querer hacerlo y cerró. Y dice ahí mismo, en Génesis, en Hechos capítulo 8, que el que ordenó, el que estaba a los pies ahí de esta matanza era Pablo, Saúl, que luego se convirtió en Pablo y se convirtió en el gran predicador y por eso Dios le dice a Saúl, a Pablo, le dice, ahora vete tú y predícale a los gentiles. ¿Por qué? Porque mi nación no quiere predicar, porque mi nación no quiere llevar este mensaje de salvación al mundo. Así que Dios, entonces, le da el mensaje a los gentiles ahora para que lo den junto con los discípulos y los demás judíos que sí aceptaron el mensaje, pero como cuerpo el mensaje fue rechazado, el Mesías fue rechazado. Ahora, la pregunta que usted se tiene que estar haciendo es, ¿podemos confirmar el año 34 como el fin de los 70 años? ¿El fin de los 70 semanas o 490 años? Efectivamente, noten aquí qué sencillo, dice aquí, Gálatas capítulo 1 del ciclo 18, Pablo en el año 34 se convierte, dice, pasado tres años subí a Jerusalén, si le sumamos al 34, tres años, eso nos lleva al año 37. Luego, dice Pablo en el próximo versículo, Gálatas 2, 1, después, pasado 14 años, subí qué, subí otra vez, ahí, entonces, al año 37, ¿verdad? 34, Esteban es apedreado, 37, tres años después, Pablo entonces pasa a Jerusalén, luego 14 años después, ¿qué ocurre? 14 años después es el año 51, si se lo sumas al año 37 y eso nos da el año 51 y noten la confirmación histórica, Hechos 18, 12, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, la historia enseña que Galeón solamente fue procónsul un solo año en la historia y ¿qué año fue ese? El año 51, confirmando perfectamente el registro histórico en cuanto al cumplimiento de las 70 semanas o 490 años y hermano y hermana, cuando miramos esta profecía tan fascinante, cuando miramos el cuadro profético, vemos como las 70 semanas se cumplen de manera perfecta, completa y corrida, no hay ningún espacio, no hay ningún hueco, empiezan con 457, se dan 7 semanas para reconstruir los muros, 62 semanas después Cristo es bautizado en final de los 69, a mitad de semana va a morir el Mesías y va a qué, y va a parar el sacrificio y la ofrenda, ¿por qué? porque Cristo es el sacrificio y la ofrenda y luego en los últimos tres años y medio de tiempo profético, Dios le da, envía el último profeta que es quién, que es Esteban y muere, efectivamente, hermano y hermana quiero que entiendan algo, esta profecía de tiempo, ni ninguna profecía de tiempo, tiene una pausa, tiene un momento en donde la profecía se tira hacia el futuro, tiene una interrupción, nunca, no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que se interrumpe el tiempo profético o se envía hacia algún otro parte, siempre ocurren de manera lineal, corrida y se cumplen exactamente, le digo esto porque lamentablemente hay personas que quieren cambiar, quieren distorsionar distorsionar estas profecías, específicamente esta profecía para agarrar ese tiempo profético y enviarlo de alguna manera a otro sentido, a otro cumplimiento, pero, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Cuando tú miras ahí donde está Jerusalén, cuando tú miras ahí donde estaba el santuario, muchos, los sionistas, incluso muchos cristianos piensan que el cumplimiento de la profecía va a ser allá en el medio de Jerusalén, que va a venir una guerra, los reyes del oriente, China, Rusia, van a invadir a Israel, ya habíamos hablado sobre esa profecía en Apocalipsis capítulo 16 y vimos que eso es un evento literal, pero está hablando, utilizando símbolos sobre lo que va a acontecer en el tiempo final y la gente se pregunta entonces, ¿será que esta batalla del Armagedón va a ser ahí? ¿Será que Jerusalén todavía sigue siendo el centro de la profecía? Noten lo que dice, 2 Reyes 23, 27, también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel y desecharé esta ciudad que yo había escogido y a Jerusalén y qué, y al templo. Dios le dijo, este lugar tiene un propósito para señalar y la llegada del Mesías, pero una vez llegada ya cumplió su función. Dice claramente, Jesucristo le dijo en Lucas 13, 35, aquí vuestra casa es que le es dejada desierta. En otras palabras, este santuario terrenal ya no tiene ninguna función, ya no tiene ningún propósito para Dios, ya cumplió su función hasta la llegada y efectivamente, en el año 70, vinieron los romanos y destruyeron el santuario, acabaron con el santuario y hasta ahí llegará y según la profecía. La profecía dice que ya ahí no hay ninguna relevancia profética, sino la relevancia profética en donde queda, no en un santuario terrenal, sino ahora la obra se está haciendo en donde, en el santuario celestial, es donde tenemos que tener nuestros ojos. El enfoque debe ser en el cielo, porque noten como dice Hebreos 8, 1 y 2, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de qué, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, ahí está Cristo ministrando en el santuario celestial, ahí es donde tenemos que tener los ojos, hacia la intercesión de Cristo por nosotros en el cielo y el santuario terrenal tenía su función, tenía su propósito y Dios quería utilizarlo, Dios quería utilizar a la nación de Israel para que ellos fueran los heraldos, pero lamentablemente ellos rechazaron la nación, ese llamado, aunque gloria a Dios hay muchos judíos, muchos israelitas que han venido a la fe, que están creyendo en Jesucristo, pero la nación en sí, la Biblia dice que esa nación rechazó el llamado que Dios le hizo y por eso cuando vemos Apocalipsis, nos dice que en Apocalipsis capítulo 7, ahí están los 144.000, 144.000 de todo Israel, de las 12 tribus, ya habíamos hablado que las tribus no existen, las 10 tribus del norte quedaron tomadas por los asirios en el siglo 7 antes de Cristo, así que cuando está hablando del libro de Apocalipsis, de 144.000 de Israel, ¿será que está hablando literal o será que es símbolo? Claro, es una representación, es un símbolo del pueblo de Dios en el tiempo final, es un census de guerra, de batalla, de un ejército que están sellados con el carácter de Cristo, no está hablando literalmente un sello en la frente ni literalmente 144.000 ni literalmente Israel, ¿quién representa Israel en la profecía? Noten lo que dice Galatas 3.16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a quién? Y a su simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno y tu simiente, ¿el cuál es quién? Cristo. Hermano y hermana, Cristo es Israel, Cristo es el cumplimiento de que iba a traer a su unigénito y en Cristo es que se une el pueblo de Dios, en Cristo es donde las promesas se cumplen, en Cristo es donde está el cumplimiento profético y todo lo que se unen a él. Noten como el mismo Pablo lo confirma, Galatas 3.27 al 29, todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Paremos aquí un momento, el mismo Pablo confirma que quiénes son los hijos de Dios. ¿Quién dice Pablo que son el pueblo de Dios los hijos de Dios? Pablo dice en Galatas 3.27, por favor, léalo conmigo, todos sois hijos de Dios por la fe en quién? en Cristo Jesús. Así que los que no tienen fe en Cristo Jesús, bíblicamente no se pueden llamar hijos de Dios y noten como lo continúa explicando Pablo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros somos, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Hermano y hermana, Dios no tiene un plan de salvación para los judíos y uno para los cristianos. Es un solo pueblo, es un solo grupo, es una sola familia y quien los une es Cristo el que une a esta familia. Cristo es la pega que une la humanidad. Ya no es por raza puertorriqueño, mexicano, dominicano, colombiano, no, ahora es en Cristo Jesús, dice Galatas 3.27 al 29, que nos unimos y somos una sola familia, un solo pueblo, que estamos, ¿qué? Todos unidos en la fe en Cristo Jesús. Desde antes de la llegada de Cristo era la misma fe como lo es ahora. Y noten cómo termina Pablo diciendo en Galatas capítulo 3, versículo 29, noten qué lindo, y si vosotros sois de Cristo, entonces, ¿qué? Entonces, si miente de Abraham somos y herederos conforme a qué? A la promesa. Miren qué claro está aquí. Si somos de Cristo, si aceptamos a Cristo, si tenemos la fe en Cristo, entonces somos la simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. ¿Qué promesa? El promesa de la tierra nueva y el cielo nuevo, hermano y hermana. Todas las promesas que Dios le ha dado no se lo dio exclusivamente al pueblo de Israel, se lo dio a Cristo y todo el que es insertado en Cristo o en Israel por medio de la fe en Jesús, entonces se convierte en herederos, simiente de Abraham. Ese es el pueblo, ese es el remanente, esa es la iglesia en el tiempo final, es el pueblo de Dios. Hermano y hermana, y Cristo te está invitando a ti para decir yo quiero ser parte de ese ejército final, yo quiero ser parte de ese remanente, yo quiero ser parte de esa iglesia que va a estar en pie en el tiempo final, que el enemigo se va a levantar y vamos a ver en las profecías el detalle y el enfoque, así como estudiamos esta profecía de tiempo. Ese es el llamado que Dios tiene para ti y te invitamos a que aceptes ese llamado y continúes con nosotros aprendiendo y estudiando las poderosas profecías del libro de Apocalipsis de la Biblia. Nuevamente queremos que usted pueda recibir la oferta, el regalo que tenemos para usted y el libro se llama Israel Espiritual, un estudio fascinante sobre esta temática que acabamos de cubrir. Usted lo puede recibir, ve la información ahí en pantalla, puede comunicarse con nosotros, puede ir ahí y escribirnos, pedirnos la oferta o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico latino arroba amazing facts punto o rg y si usted está en el área sacramento y quiere venir con nosotros a estudiar la Biblia y pasar tiempo con nosotros con Dios, también nos pueden escribir y le mandamos la dirección para venir juntos a adorar a Dios. Gracias y esperemos que pueda usted recibir la bendición de estos regalos y esta oferta. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazing facts latino punto o rg o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.